Bueno, empezamos a desarrollar Peronia, Game of Peronia, ya fue el primer éxito Libertina, y para que vean que somos amplios y plurales, también tenemos otra ficción, la de los peronistas, que da, y hay muchos más capítulos, nosotros son nuevitos y bastante nos dan material, pero claro, el peronismo tiene lo suyo, y hoy tenemos esto, miren, empezamos a presentar Mauro Federico en el Wall. En realidad, los personajes los hemos presentado ya en el primer capítulo, los personajes que integran a una trama son más de 20, en total, pero no hace falta que los presentemos uno por uno, simplemente era mostrarlos, porque lo que tenemos para presentarles hoy es el capítulo 2 de esta historia, para que presentamos un personaje nuevo. Vamos a presentar primero, para qué carajo yo les digo cómo hay que hacer las cosas. Muchachos, fútbol primero. Peronia, Game of Peronia. Mamita querida. ¡No! Mamita querida. ¡Gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí tenés, la presentación que... Seguí un poquito más, seguí un poquito más. Ah, y hay más personajes. Cachita, porque aparte cierra como corresponde. Si no van a decir que censuramos a uno, tapamos al otro, salen todos. Y nos quedan unos cuantos, ¿eh? Es más, algunos llaman, llaman a algunos para decir, che, a mí no me ponen. Y si no estás en Gaia Osperonia, medio que corres de atrás, ¿no? ¡Eh! 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 Ahí está, mirá, ahí la tenés. Mirá este, Sir Pablo de los Mioncas. Y el Flacus, el oráculo que venció a la muerte. Bueno, ahí tenés, a los veintipico de personajes, a los que hoy se incorporó... Ah, mirá, se incorporó el escudo peronista, digamos. El trono. Sí, ese es el trono. Ah, no, tenía el trono, ahí está. Exacto, exacto. Y se siguen agregando personajes, porque pensé que ya estaba el círculo cerrado, que no había más, sin embargo, hoy viernes... Esta semana nos descolocó verdaderamente... ¡No! ...lo que significó una presencia dentro de la interna peronista que no responde a ninguna de las facciones, que tal vez haya sido, de algún modo, la convocada para traer paz entre los reinos de Peronia. Ese personaje es el que se incorpora hoy a la trama de nuestra miniserie. Y es, ahí la vamos a presentar... ¿Quién? Ella, Lady Stel de la memoria eterna. Me encantó, y sí, Lady. Estela, qué bien. ¿Cómo olvidar el rol que ha tenido, por ejemplo, en anteriores disputas? Con Alberto. Por el reino, por el reino, el famoso Albertus. Esperá, Albertus, no está Albertus en Game of Peronia. Ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar, porque Albertus supo tener... Claro, otro reinado. Bueno, es que ahora, viste, no tiene mucho papel protagónico. Está medio corrido. Además, pidió no salir en Game of Peronia, por favor, no me ponga. No me ponga, otro quilombo. Toma, no resisto, dale. Bueno, lo cierto es que aparece Lady Stel con un rol protagónico esta semana, y por eso nuestro segundo capítulo versa, justamente... Versa. De esto que van a ver ahora, y que está simbolizado en un intento de pacificación que se frustró. Capítulo 2, de Game of Peronia. Tristín, ¿por qué no querés Braxel? Eh, a ver, no, es Perl, yo sí lo quiero ver. No estoy enojada, no. Estoy dolida. Axel, te quiero invitar a una reunión. Va a estar Lady Christine. Yo no tengo problema con Lady Christine. Vos sabés bien cuál es el problema que tenemos. Tenemos que ir a ver a Lady Stel de la Memoria Eterna. Va a estar Lady Christine. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, quiero ver más. No, 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 es un espectáculo esto, quiero ver. Por contrato, nosotros no podemos presentar un capítulo entero si no está haciendo Jorge Real. No, no puedo creer. Con lo cual lo que estamos haciendo es la venta del capítulo 2. Yo tenía armado el capítulo completo y me dijeron... Ahora, y si lo llamamos, lo pongo acá en pantalla, no podemos... No, 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 no. El contrato dice de cuerpo presente. A ver, aclaremos un par de cosas, porque es importante esto. El chat en el que... Bueno, nosotros lo llamamos chat, en realidad es el papiro. No, claro, el papiro. Se desenvuelve. Es porque Axel estaba en una actividad, en un reinado distante. Sí. Y entonces no pudo hablar. Estaba en la inauguración. Tuvo que comunicarse a través del envío del papiro que llevan los cuervos. Ah, los cuervos. Exactamente. Estaba inaugurando un puente. Ahora, me da la impresión que... Yo no sé si existiría el off en tiempos de... No. Para el mosquito, sí. Pero lo que da la impresión es que Axel está como dando a entender que el problema no es Cristina. Y no. Hay otro. Parece que es con el que él pretende combatir. ¿Vos decís que en Game of Peronia puede haber un duelo, una batalla, cuerpo a cuerpo, armadura con armadura? Yo creo que se avecina la paz entre Axel y Cristina, porque no quiere ninguno de los dos, quiere pelear con el otro. Pero hay alguien que sí quiere pelear. Hay alguien quien sí quiere no disputar el trono, porque sabe que tal vez no le da el paño. Pero sí quiere meter un ruido en esa... ¿Es un personaje presentado o hay que presentarlo? Es un personaje presentado. Ya, seguramente estaremos hablando en lo que sigue. Todavía no le escuchamos la voz. Porque todavía no apareció. Ah, ah, ah. Lo hemos visto ya en la presentación. Nunca. Pero todavía no le escuchamos la voz. Qué temazo, por ahí de fondo. Yo les digo, esperen cuando la semana que viene el señor Jorge Rial esté sentado ahí, porque por contrato no podemos, lamentablemente, Branca. ¡Armarito! No, no me hagas ese... A vos te da el piñe para el demo. Branca, te da el piñe para el demo. Sí, sí, soy el 2, como dice Fran Pijap, soy el 2 de Rial. Así que lo mío son 30 segundos, chicos. El lunes completo, es completo. No, pará, era un minuto y pico. Un minuto 13. Un minuto 13. Ah, un minuto 13, no es tan malo. Esperá, se lo perdieron. ¿Quién quiere que lo vuelva? Vamos, vamos, ya. Porque se han habido 30 segundos nada más. Vio la mitad. Saquen el graph de abajo, así arrancamos, mirando el anticipo del segundo capítulo. Te quedamos, Peronia. Tristín, ¿por qué no querés ver a Axel? Eh, a ver, no, Espel, yo sí lo quiero ver. No estoy enojada, no. Estoy dolida. Eh, Axel, te quiero invitar a una reunión. Va a estar Lady Christine. Yo no tengo problema con Lady Christine. Vos sabes bien cuál es el problema que tenemos. Tenemos que ir a ver a Lady Estel de la Memoria Eterna. Va a estar Lady Christine. ¡Qué producción, amigo! ¡Qué bueno! Está bien que tenga que estar Jorge en medio, no me la banco, porque quiero ver más ahora. No puedo esperar ahora, sábado, domingo y que el lunes empiece Argenzuela nuevamente. Yo te paso un Daily Motions. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué es lo que? ¿Cómo dijo? No sé, pero sí, sí. ¿Me podés pasar otros capítulos para ver en casa con los nenes el fin de semana, por ejemplo? Es que, perdón. ¿Por qué me están diciendo que los nenes quieren ver esto ahora? Esto es una miniserie que va cambiando a minuto a minuto. A lo mejor diseñamos un capítulo hoy. ¿No será que el lunes vayan a cambiar, que ya lo de hoy sea viejo para el lunes? ¿Por qué no lo ponemos todo hoy? ¿Qué dicen ustedes? Pónganlo hoy, porque el lunes va a ser viejo. Está violando el contrato. No sé qué dice el productor ejecutivo. ¿No podemos comer un juicio importantísimo? No, no. No tenés la voz. Lady Christine, ok, Lady. No podemos hacer choripán porque hay lluvia. Estamos negociando. ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Ok, Lady Christine, ok, ok, no pasa nada. Bueno, entonces esto de Game of Peronia, hoy se sumó un nuevo personaje. Exacto, Lady Christine de la Memoria Eterna. Aquí la presentamos hace un ratito. Y por cierto, lo que viste recién solamente es el anticipo de lo que será el segundo capítulo completo el próximo lunes aquí, en la Argentina. Bueno, la interna del PJ, ya hablamos, hablamos de Máximo, hablamos de este Game of Peronia interna también en el Partido Liberal. Nos queda, Diego, algo más todavía de policiales. Sí, sí, Lucas González. Lucas González, la sentencia. Sí, sí, condena, condena. La condena, bueno, la condena. Sí, sí, ha habido condena. Veredicto hoy, el día de hoy, ya son 10 los policías condenados por el asesinato de Lucas González. Bien, eso va a ser en un rato también. ¿Les parece? Así que vamos a ir a una tanda. Cuando regresamos tenemos...